El 59% de los internautas acceden a periódicos en línea, aunque parte importante de este porcentaje también lee periódicos en soporte de papel. El streaming es la tecnología en la que se basan las compañías que ofrecen al usuario la posibilidad de ver o escuchar. Algunas de las aplicaciones que te presentamos hoy son una forma de acceder a contenido legal en tus computadoras y tus dispositivos móviles. En 2009, el número de usuarios que utilizaban servicios de televisión en línea en los Estados Unidos era de 44 millones. Es decir, la posibilidad de que ciudadanos de EAPIE obtengan y recopilen información relevante con sus propios medios. Esto y mucho más en Cibercultura MX.